Y en la tercera vuelta de pétalos de la flor de este ajuar se hará lo siguiente. Hacemos en el espacio un punto bajo simple, un punto bajo doble, un punto alto, un punto alto de 3, un punto alto de 4, 1, 2, 3, 4. Y nos devolvemos con un punto alto de 3, un punto alto, un punto bajo doble y un punto bajo simple. Y así alrededor de toda la vuelta habremos concluido nuestra tercera vuelta de la flor que adorna este ajuar. Gracias.